Hola, mi nombre es Alejandro Gómez Suárez, soy profesor universitario en la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente y ex alumno de la Universidad de Costa Rica. Entré, ingresé a la universidad en el año 2006, sin embargo, ingresé antes inclusive como parte del programa de etapa básica de la sede de Rodrigo Facio en Artes Musicales, cuando tenía apenas 15 años cumplidos. La pasión por la música le permitió a Alejandro Gómez recorrer los rincones de la Universidad de Costa Rica desde la adolescencia. Este joven supo aprovechar las oportunidades que el alma mater le brindó. Egresó de diversas carreras como enseñanza de la música y guitarra, además cursó su posgrado en Alemania y ahora volverá a este país europeo, pues será parte de un prestigioso festival. Se me ha dado la oportunidad y la invitación de ser parte del festival Hamburg Dialogues o Diálogos Hamburgo, que es un festival que se especializa en pequeños retratos sobre compositores latinoamericanos contemporáneos importantes. Entre ellos va a estar el maestro Eddy Mora, vamos a interpretar obras de él. Eddy Mora es una persona muy conocida en la Universidad de Costa Rica, es catedrático de Artes Musicales y además lleva lo que es la cátedra de composición. Esto quiere decir que la música costarricense sonará en Hamburgo, ciudad ubicada al norte de Alemania y que es un referente artístico según Gómez. Homenaje a Rodrigo y homenaje a Ligeti son dos de las obras que este guitarrista interpretará. Yo creo que el legado de la UCR ya me trasciende a mi persona y a todos nosotros en parte, verdad, pero bueno, siempre ayuda dar a conocer un poco el trabajo que realizamos en otros países, especialmente en lo que yo considero de manera muy personal, que es como la capital musical a nivel clásico, a nivel académico, como lo es Alemania. Como comunidad universitaria, nos enorgullece el logro de este exalumno y docente de la sede de Occidente. Estamos seguros que en su mochila llevará los conocimientos y el legado de la UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!